¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues un fuerte abrazo a cada uno, pues un besote. Te quiero mucho. ¿Algunas palabras, Shaili? Adiós, amigos. ¿Algunos saludos para tus hermanas que están en Estados Unidos? Mi mamá, nos mande un fuerte abrazo. Y Juana, un saludo para tu hermana también. Un saludo a mi hermana Micaela. Bueno, ahí estamos, pues ahí estamos, amigos, y nos vemos en el próximo video. Ahí se cuidan bastante. Enseñenle a Dolores más hablar el español, ya que con ustedes se llevan muy bien, ¿verdad? Entonces, enséñenle palabra por palabra y poco a poco va aprendiendo, ya que se mantiene más con ustedes. Miren, Lolita tiene nuevas amigas. ¿Qué tal amigos? Pues ahora Dolores y sus amiguitos van a cantar una canción, dice por acá. ¡Amor! ¡Vacante pues! ¡Vacante, amor! ¿Qué dices, Dolores? ¿Qué dices, Dolores? Como que es conmigo. ¿Qué dices, Dolores? ¡Vacante! 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 ¿Otro más? Otro. ¿Qué dices, Dolores? No hay tiktok. ¡TikTok! ¡Ah, sí, tiktok! Dolores encanta el tiktok, dice. ¡Vacante pues! ¡Chobo, chobo! ¡Chobo! 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 Dolores va a cantar, dice, y sus amigas van a bailar. ¡Chobo! 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 la canta en otro canta en otro otro más Dolores una canción ahora todos quieren bailar porque ya encantaron la canción de Shoyito ay dios más canciones a ver No te vayas a vos! Va, dele pues. Saber que están tramando estos checos. Si no caes, descarguen. ¿Tú sabes? Sí, sí. ¿Sí, sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Empieza Dolores, ya que tú sabes. En señales. ¿Qué? ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? ¡Nincho! ¡Nincho! van piezas de olores para que ellos te siguen de pikachu, hagan de pikachu luego te siguen ellas chiqui 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 no aside si teuyo chiqui 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 la 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 La, 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 la Chiqui, chiqui, chiqui La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Cómo hace la vaca, pues? ¿Cómo? ¿Ah? Más fuerte que no te escuchas. ¡Mudiguelo! ¡Mudiguelo!